Escuchar y ver. Por favor, escarle. Bien, yo le voy a decir ahora. Nada, realmente como le había dicho anteriormente, tuvimos un buen trabajo con los niños, los maestros, tuvimos un gran apoyo y también, aparte de que enseñamos muchísimas manualidades, también compartieron con los niños algunos juegos y fue muy emotivo para nosotros. Ya que fue mi primer año, me gustó bastante. A ver. Muy bien. Muy bien, continuando ya con esta parte, culminando de manera muy especial, vamos a tener a quien hace el papel de la Superintendencia General que es el Departamento de Educación de manera general y a quien se le ocurre la idea de hacer en este año, este primer año, esta graduación del Campamento de Escuela Bíblica de Verano con niños y adolescentes. Vamos a permitir que esté por acá su hermana pastora Dolores Almonte de Pertini para tomar la parte que le corresponde y así continuar. Señor, le continuo bendiciendo. Amén. Comprado los últimos de su presencia, me dejo decirlo bien, de la valentía de los niños, de ahí está muy invertido, con el comprometimiento, con un gran paso, de discípulo de Cristo. Gracias, saludos, colaboración. Bueno, será el nombre de la comunidad de ellas que tendrá la palabra de agradecimiento y apreciación. Será donde le va a estar, a la que estará representando a todos los niños como parte de la graduación. ¿Dónde le va a estar en la reunión de los niños? ¿Dónde le bendiga? Amén. ¿Dónde le bendiga? Amén. Bueno, sinceramente, fue una gran experiencia que vimos y ya me siento muy contenta ya que fue mi primer año de verano que estuve aquí. Vi el desenvolvimiento de estos primeros niños y el gran apoyo de los padres primados que tuvieron aquí y de los maestros. Amén. A continuación, una de las madres estará hablando por todas y representación como parte de este equipo de ayuda a este hermoso trabajo de nuestra hermana Leila Solín de Camargo y a por cada uno de los niños. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén. Sé que igual cada unidad de los padres como yo se siente muy orgulloso. La verdad, mi niño, se ve un precioso. Y los niños también se les dio a ser en Dios. Estoy muy orgullosa de ver mis hijos y los demás niños en la primera graduación de Aventura, en esta primera graduación, mirando que mi niña, igual que los demás niños, porque se están graduando como que tuvieron una buena experiencia con ese material que nos entregaron. Mi niña también me podía decir que Dios hizo en el primer día, en el segundo, en el tercero, ¿quién engañó a Daniel y a Eva? Ella me decía porque estudiamos el libro Las Tres Puntas y tuve una gran experiencia con mis hijas a través de material que pude estudiar con ellas. Y de verdad estoy nerviosa, contenta, orgullosa y no sé qué decir. De la felicidad que me siento porque esta es la primera graduación de los niños espiritualmente, como Dios nos hermano Margo, después podremos ver una graduación de un curso terrenalmente que yo haré. Y sé, volví y le digo que ustedes igual que yo están orgullosos. ¿Verdad, madre? Y espero que sigamos apoyando a los niños en cada cosa que se nos pida espiritualmente aquí en la iglesia. Amén. Estas son mis palabras. Aplausos Como ya todo antes de la participación y representación de este grupo lo dice de esta manera. Usted lo puede ir viendo. Dice, La Gran Aventura, certificado de graduación, Iglesia Pentecostés, Arca de Salvación, reconoce a, otorga el presente certificado A, el nombre de la persona, entonces, por haber completado satisfactoriamente las dos elecciones del curso de disimulado La Gran Aventura. La fecha actual, 14-7 del 2012. Bien, vamos a dar la entrega en ese orden. La Gran Aventura, certificado de graduación, reconoce a, Paz y Daníris, y Antín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!